Hola hola mis chicas, guapas, ¿cómo están? Bienvenidas sean todas a este nuevo vídeo por aquí en mi canal de moda. Para las que están interesadas en ver más sobre este tipo de contenido que les estamos compartiendo por aquí, pues las invitamos a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Hoy les voy a dejar algunas ideas de cómo vestir casual o semi formal para aquellas ocasiones donde nos encanta vestir con mucha comodidad llevando prendas básicas pero que tengan muchos estilos. Así que he recopilado todas estas opciones esperando que se puedan animar a recrearlas ya que son outfits que se caracterizan por ser muy juveniles y bonitos, muchos de ellos a mí me encantaron y me encantaría también recrearlos ya que nos van a servir para aquellas salidas o para aquellos días donde no queramos como arreglarnos tanto, queramos llevar prendas básicas de nuestro guardarropa pero sin dejar de vernos con mucho estilo y muy femeninas. Pues aquí veremos un poco de todo en cuanto a colores y estampados que los llevaremos en accesorios, en vestidos, en pantalones, en jeans, entre otras prendas más que son muy esenciales las cuales nos ayudarán a recrear este tipo de combinaciones y hay para todos los gustos porque de igual manera les dejo combinaciones con todo estilo de zapatos ya sea con sandalias, tenis o tacones bajitos así que aquí estamos observando un poco de todo. Si les gustaron por favor podrían regalarme un like y también pueden compartir este vídeo en todas sus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!